Siempre he querido explicarte eso tan grande que tú eres para mí Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida sanando las heridas que tenía en mi corazón Tú me cuidaste, nunca te alejaste, conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste, conmigo fuiste hacia adelante Si tú supieras que cuando estoy contigo me llenas de energía como el sol Todo queda en paz cuando me hablas, mi corazón queda en calma cuando escucha tu voz Baby con tu amor me salvaste de este abismo profundo donde me encontraba Tú me cuidaste, nunca te alejaste, conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste, conmigo fuiste hacia adelante Si quieres que te ame mil veces yo lo haré Princesa quiero que el mundo sepa que te amo más que a nadie Porque te digo y te juro ante Dios que eres tú la dueña de mi corazón Como tú no hay nadie que me llenes, sin ti yo no puedo sentir que respiro, sentirme vivo Siempre he querido explicarte eso tan grande que tú eres para mí Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida, sanando las heridas que tenía en mi corazón Tú me cuidaste, tú me ayudaste a levantarme y olvidar todo el dolor Música 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 Música